¡Volvé, Cami! Mirála. Ya estamos desde el aire, amigos. Estamos sobrevolando Punta del Este. ¡Qué divino día para volar! Miren cómo se ve la playa brava. Estamos en este momento pasando por la península de Punta del Este. Un día fabuloso. Acá Fede nos podrá decir cómo están dadas las condiciones climáticas para volar. Bueno, tú las verás, Cami. Están muy lindos para volar. Pero el día se presta y antes de la playa está un poco fresquito. Está lindo para volar. ¿Cómo es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy? El recorrido de hoy es salir de Cagüel y dar una vuelta por Punta. La idea es que cada uno elija su recorrido. Pero este es el clásico donde vemos la mansa, la brava, portezuelo. Y una panorámica completa de Punta del Este. En 2018 hemos volado contigo en un helicóptero. Esta vez, ¿en qué estamos? Así es, Cami. En 2018 en helicóptero, ahora en avión. Son distintas formas de volar y creo que volar es lindo en todas sus expresiones. Acá estamos atravesando el puerto de Punta del Este. Miren qué divino que se ve, qué divina que se ve el agua. La verdad que ahora estamos sobre la playa mansa, pero sobre la playa brava se veían clarísimo las olas divinas. Se ve todo perfecto. Perfecto. Hay dos cruceros también que ahora ya los van a estar viendo. Ahí Migue está paneando. Ustedes recuerden que estamos adentro de un avioncito. Esto es chiquitito. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero siempre y cuando tengan presente que estamos desde el aire saliendo en vivo para la televisión uruguaya, para el canal más lindo de todos y para el programa que más nos gusta. Miren, ahora la isla Gorriti. Todavía es tempranito, no hay mucho barco por la vuelta. Lo que sí van a ver en apenas un ratito, unos segunditos, van a ser los cruceros. Que hoy veíamos también el muelle que estaban llegando todos los turistas, que estaban subiendo la embarcación nuevamente. ¿Cómo van a estar fe los siguientes días para volar? Van a estar lindos los siguientes días para volar. Se espera una semana de sol, sin lluvias. Acaba de pasar un frente frío, así que eso trae buen tiempo para volar y para disfrutar de punta de leste. ¿En qué tipo de aeronaves se puede apreciar este paseo? Bueno, en esta ocasión salimos en avión, pero también podemos salir en helicóptero. También tenemos la posibilidad de volar en planeadores. Hay una cantidad de aparatos para volar. Nada, todo es lindo para volar en punta del este. Podemos hacer punta del este, José Ignacio y también lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, viajar? Desde donde estamos ahora, bueno, ahora ya estamos a lo largo de la mansa, digamos que ya estamos como por la 30 y pico de la mansa. José Ignacio, por ejemplo. Bueno, hacer un punta del este, José Ignacio, lleva 15 minutos de ida y 15 de vuelta. Es lindo hacerlo por línea de costa y volver por la zona de las chacras, que la única forma de verlas y apreciarlas es de acá arriba. Yo estaba cubriendo un evento con el equipo de desayunos informales que participaba Letitia y que llegó y se fue en uno de estos. Sí, la vimos en un helicóptero. Realmente es una manera muy elegante de llegar a algún evento. Y bueno, tal como es ella, una señora muy elegante y muy... que pueda aprovechar estos paseos, que también no es que sean inaccesibles, son muy accesibles y son bastante más... ¿Cómo vamos a seguir ahora nuestro paseo? Bueno, por donde quieran. Un poco el eslogan nuestro es el que se requieran, pero les recomiendo, les recomiendo llegar a Punta Ballena, ver Casa Pueblo y volver por las chacras del norte. Bueno, ahí estamos viendo la regata. Está divino, también me parece que es divino el día para navegar, ¿eh? ¿Nos escuchás, Camí? Nos estamos dirigiendo hacia Punta Ballena. Se ve todo el día con alguna que otra nube, capaz ya se deja apreciar. Sí, realmente tenemos un lindo día. Apreciamos un poco la ceniza, que entiendo que viene de Australia, pero igual es muy nítida la visibilidad. Hay días que de aquí vemos Montevideo y, bueno, hoy es un día bastante lindo para volar. Eso es lo que hablamos hoy, ¿no? De que el cielo... Ahí la tenemos a Camí desde el aire, Punta del Este, mostrándonos todo, absolutamente todo. Ahí decía el viaje, ¿no? Desde Punta del Este a José Ignacio, 15 minutos de ida, 15 de vuelta. Además, una visibilidad. Totalmente. Increíble, el agua está, se ve divina, bien calma. Y también, bueno, en algún momento se puede cortar un poquito justamente por... El aire, por el aire. Claro, por la altura. Pero qué chiquilina... Otra opción. ¿Qué móvil era con altura que tiene? No, impresionante. ¿Qué altura es esta bólica para hacer estos móviles? Con altura. Hoy fue el móvil con más altura. Con altura. Tremendo, tremendo. Bueno, como decíamos, Camí ya va a estar la próxima semana, a partir de lunes ya está en Montevideo con nosotros. La guitarra... La guitarra...